Quiero perderlo en tu cuerpo, se va a traer en tus pies y en tus ojos inciertos, ya en un sueño de amor. Quiero perderlo en tus brazos, esa caricia de nuna y de espíritu, y descubrir el encanto de la pasión que se convierte en tu piel. Quiero pintar con tus besos, un cielo de estrellas sembrado de luz, buscar abrigo en tu cuerpo, en la noche eterna de tu juventud. Quiero pintar mi locura, en la tibia playa de tu desnudez, para llenar de ternura, la inocencia pura de hacerte mujer. Eres el amor que soñé. Tu me sientes aunque no esté a tu lado, gozas todas mis alegrías. No debió ser así, nunca debí decir lo que te hizo partir. Ahora siento morir, hay una voz dentro de mí, que dice que tú me amas, que no dejes que te vayas, yo no la puedo ignorar. Algo encarnado en el tiempo, obsesionado con verte, enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. Será que aún no se llenaba la luna. Será, 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 será la luna. Será, serán las ganas, será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!